Dispositivo de exclusión puerto No, 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 no Defensores neutralizados, vencen los atacantes No, 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 no No, 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 no Así que no, 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 no Que rondo, mira. Hay captains, recuérdalo. Último miembro de los enemigos vivo. Ah, puta madre. No lo veo. Hijo de la chingada, está en la otra bomba. En la que hacia afuera. No, no, es la derecha, la derecha, la derecha. ¿La derecha? Ahí estaba. Repito, estaba. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Ah, ese piro ahorita estaba con nosotros. No pudimos abrir. ¿Puedes abrir? No. Había uno por principal. Sí, uno para cocina, parcer. Hay otro también arriba. Bueno. No, marica. Se han dejado caer el desactivador. No, no. 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 el sedax está en nuestras manos asami está en el baño, el sedax ya no está en nuestras manos, los aliados han sido eliminados vale 3 hectares de culo, había alguien ay parce, eso no va a mutiar a los gonores usando escudo en baño creo que sí o no, marica escuché una ventana romperse en baño no hay nada, tito estoy escuchando visiones en baño no hay nada, tito pero por dónde, marica, se escucha por todo lado ahora sí estoy escuchando visiones ¿dónde? no hay idea Hijo de la chingada En la ventana Ahí encima tuyo Misión fracasada, defensores neutralizados Sí, me escucho Ah, encima tuyo Como te gusta Siempre es mejor dos que una Una, quiero ¿Dónde están aquí, Edu? No, 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 ya está limpio, está al lado Ya lo tengo limpio Pero por ahí estaba droneando por estas claves de atrás La brava es parte de la hacker de los drones La brava La brava, sí Pero le están disparando esa arma larga Ah, ya la mataron Ah, ya la mataron Esa era Recargo Ah, ya la mataron por ahí La brava va a traer Por ahí Está subiendo escaleras principales Príncipe 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 Ya no sé Ya no sé dónde esté Acaban de dronear Queda un enemigo Eh, puerta principal Uff, qué tensión No, no sé ahí por las ventanas de los baños, está solo va para allá, para donde está el... dar un... déjelo, puedes coger por la espalda y hágale, está solo, hágale que está solo ¿dónde está mi oso? usa lo que sepas buenísima te piro, parcial los atacantes han localizado una bomba LOL esos pixeles están a conocer sí, está bizarroso ¿está bizarroso? bizarroso don't pick don't pick ah, pero ya mataron al glas hágalos que haré la puta de gana repongo cargador fijan yo como es, ya avisé piano es que piano es vino cargador muerto no, no, no misión fracasada defensores neutralizados bueno el tacher juega bien el tachas tachas, tachas y peri a a a a a ¡Suscríbete! 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 Podría votar ¡Ay no! ¡Me morré a... Me lo voy a pegar otro a Natwil, parque! Me maté a un Natwil, pero estaba otro ahí El Jagger ¡Ah no! Ya salió aquí Estaba como en principal, en el cuartico principal El Jagger Master ¡Y el otro estaba atrás en Vinos! ¡Desarme de bomba iniciado! ¡Lololololololol! ¡Muy buena! Me echó flores a mí mismo ¡Eso, eso, oye! ¡Victoria para los atacantes! Tenemos un... Un Thatcher bueno Sí, porque el que plantó no hizo nada ¡Ay, Marica! Sí, sí salió Pero no lo vi yo Pero él sí te vio a ti Marica, que mentira En la repetición no se vio nada Parce, hay uno en las ventanas de atrás, ¿qué o? ¡Fastigando cámara! La ventana de atrás, ¿cuáles? Las... Por donde me mataron a mí Pero las del... Las del piso Las que están al frente del baño Las dos Las dos chancas van Las dos chancas van ¿Cómo? Las dos chancas van ¡Recargando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morita yo con el rea! ¡Morita yo con el rea! ¡Voy a cambiar el cargador! No me lo puse No me lo puse Joder puta Library Uy si este miguel esta puse No 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 pique no 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 Valky 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 Ay con horregada Ah este colombio la frost The frost Next to the windows Pink pink Nice No pero 2 puse Solo queda un agente de los defensores 1 puse Yo en principal Los dos están ahí en principal Pink 4 Solo esta vivo uno de los atacantes Principal principal No no in bridge bridge Pink 4 Pink 4 Inside inside No 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 Tain ¿Runting? I don't know Wait... Playtime, playtime Hallway Run bitch Uh, muy buena, muy buena Marica que hay primero, what? Bp relajado, venga Fuera Ay, ay, ya Pero ¿sabes qué si no tengo? Leche